Sallando diablo caporal Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, sí, por no sentirme amor Ahora quiero... ¡Muy bien! Antes que empecemos, vamos a reír. ¡Vamos! 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 Sí, mi dedo es grande ¡Eso es contigo! ¡Ahora sí! Todo amor para ti Es una fiesta de selección, con todo amor para ti. Este yo sí, ahora sí, con todo amor para ti. Es una fiesta de selección, con todo amor para ti. ¡Cuándo le paga para Quinto! ¡Bravo a Quinto! ¡Vamos, Quintas! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La promoción, 2015, con 32 alumnos, la más extensa que tiene el colegio Selección hasta el presente año. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están. en reconocimiento a su esfuerzo, a su participación porque en realidad todos todos lo han hecho muy bien todos, padres, hijos lo han hecho muy bonito mi Lorena para la foto chicas, a ver varones atrás varones atrás varones adelante a ver, a ver, rapidito profesor apoye para la foto, rapidito apoye para la foto cuando te veo enamoré de ti, de ti, de ti a ver, a ver, a ver de ti, de ti a ver, a ver tu corazón ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah eh, 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 eh ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah eh, 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 eh eh, eh, eh A ver, antes de irse, antes de irse, van a salir bailando. Ustedes han sido uno de los salones que más se ha caracterizado por sus carnavales, que tanto les gustan. Y les agradecemos enormemente que hayan compartido con nosotros su arte. Ahora le voy a ceder la palabra a Mariel. Breve Mariel, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches. Lo único que quiero decirles, chicos, quinto, nuestro último año ha sido, sé que ha sido nuestro último año, hemos tenido enormes peleas. Hasta para el nombre de la promoción hemos discutido, hasta para una bolera, por cosas insignificantes. Pero lo que más me gusta de esta promoción es que hemos sido unidos, a pesar de todo. Quizás que algunos hayan tenido esos problemas, al diablo con esos problemas. Todos estamos para apoyarnos. Quizás no hayan sido la mejor promoción de toda la vida, pero estoy agradecida a ver por que me hiciera esta promoción y que esta promoción haya sido parte de mi vida. De verdad, chicos, los quiero un montón. Nada, fuerza y feliz para siempre. Gracias. 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 ¡Bien! 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 Muy bien, ya. ¿Dónde está? No se vayan, por favor, porque el showman acaba de llegar. Ya, mientras Quinto se va tomando la mano. Un poquito, de verdad vamos a compartir con los papás en este momento, a sacarlos a bailar, a que disfruten este día, parte de esta noche. ¡Bien! 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 ¡Bien!